Hola mis queridos gimes, hoy estamos en un nuevo video para el canal y como veis estamos en Roblox y uno llevaba mucho tiempo sin hacer el mapa este del avión así que, bueno, te romperé el avión, la verdad es que hay poca gente pero se va uniendo, se van uniendo así que tampoco no va a pasar nada y bueno, este juego consistía en tirar bombos por ahí y petar el avión, petar el avión ya como habéis visto antes a las chicas, un chelito a los pioneros por la estación así que vamos a tirar una bomba y vamos a ver lo que va a pasar vale, le voy a poner un poco de voz porque no se escucha mucho y no mola, y ya se está volcando tío, y por qué ha aparecido aquí arriba de nuevo, o sea, what the fuck, y esto que... o sea, what the fuck, está por seguido tío, eh, se ha movido what, se lo había movido sola, y me va a dar algo, a ver si puedo tirar una bombica aquí venga, como un tobogán, no, que si sale, ala, ala esto ha quitado aquí abajo, eh, casi, le da ala, espera, otra vez, un tobogán y otra vez, tío, y otra vez, pues mira, la voy a tirar por aquí escucho otra, eh, escucho otra, no sé por dónde es se me ha olvidado, se me ha olvidado, madre mía madre mía yo estoy atento a otra cosa, y después la bomba peta, tío mira, estoy viendo al 4, 3, 5 3, A, F bueno, 4, F, no sé qué es eso, o sea, no sé por qué la gente le pone esos nombres sí, este está con el lanzacohetes también pasa y muere tres vale, adiós uff, mirando tampoco no lo han actualizado o sea, el tema de que reaparezca el rojo, por eso ya no tiene ningún que yo, el 4, 5, 4, 3, 5, 3, 4, F porque no tiene nada que hacer, obviamente pero yo he aparecido en el azul y aquí está, no sé por qué ha aparecido destrozado igual la chica apareció antes que yo y la ha empezado a liar no, tío, y justamente me tengo que ir para atrás madre mía, no, 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 espero que no se muera hola, chicas, se ha sentidado no sé qué ha pasado vale, me cuesta andar, tío no sé qué pasa vale ahora, tío, no me he dejado andar me he quedado maquillada y esa bomba viene a por mí, viene a por mí esa bomba no se va a caer esta placa, tío vale, esto está sobresaliéndose y voy a tirar una por aquí, por otro troboán un troboán, digo un troboán así que no, no, pero hay un espacio porque lo voy a tirar encima de la suya ahí está no, 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 me salgo de aquí madre mía, tío, no, tío no he pensado en que se iba a mover tanto la placa que me hizo pegar un hostiaso, tío madre mía, tío ahora se muere ya por caída porque bueno, no sé si soy yo o es que lo de esto de que yo sigo a Ipout es nuevo o sea, no entiendo nada porque tampoco no lo han actualizado en 2021 ni eso pero el pón este raro que me va a matar con el lanzacohetes huye no, tío, tío qué mala persona, tío o sea cómo se aprovecha de mí cuando estoy mirad que tengo el escudo voy a aprovechar me da rabia que tenga que volvérmelo a poner tío si es que me da tanta rabia por favor enganchate pensaba que iba a sacar hombre, me engancha la punta pensaba que iba a sacar el lanzacohete cuando se me había puesto en la cara yo digo este me va a matar seguro que este me mata mira, somos Spiderman pero en vez de tener madre mía ¿what? ¿dónde? ¿dónde se ha ido la cuerda? ¿qué? ¿what the fuck? ¿pero qué? oye, oye, oye ¿what the fuck? no entiendo pero lo que ha pasado vale no pasa nada porque bueno, es que no tengo unidad ni de lo que ha pasado estos chaval madre mía se me han puesto todas las piernas en la cara vale la chica está ahí madre mía la chica está ahí voy a intentar romper una ala si me puedo poner por aquí porque esto va a ser muy bombicado ¿ok? no sé cómo me voy a tan bombicado la verdad vamos a poner esta bomba la ala y se me viene para mí tío ¿por qué? se ha petado ¿verdad? se ha petado hasta los muros mira, se está uniendo más gente pero déjame hola chica te dejo una bombita ahora voy a morir ya que sí porque se me está viniendo tío no ¿ha desaparecido algo por ahí? tengo que bajar tengo que bajar lo siento mucho lo siento mucho tío y se pita lo de abajo y lo de arriba no what the fuck y se pita lo de abajo y lo de arriba no no sé no sé no sé tío qué cosas más raras no sé tío o sea lo he puesto arriba y se pita lo de abajo y lo de arriba no justamente cuando lo he puesto para allá lo importante es que esto siga bien una bomba no sé ni lo que va a pasar ahora uy mi mamá que he quitado la placa wipeouts ¿qué son wipeouts? se ha ido uno y solo queda el tomo este y están diciendo cosas hola ar si no hay ninguno que se llame ar ¿qué? ¿se ha unido de nuevo el mismo el plantón no entiendo ¿y por qué solo queda esta parte? a tomar por saco una bomba vale estamos muertos estamos todos muertos estamos todos 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 no 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 tío what the fuck y solo queda esa parte ahí pero ¿cómo un avión va a aguantar todo eso? y se me está quedando bugadísimo bugadísimo no se me quiere encender el chat pero bueno que lo tengo encendido no se me enciende tío pero entiéndete ya vamos a ir respirando y what the fuck mi James tío este a ver si va uno o si une otro no entiendo este me da miedo tío vale corre por tu vida acabo de ver una placa avanzando por ahí y no sé lo que ha pasado porque eso siempre se queda quieta no hace nada lo único que hace es el roján este hola hola ahora no puedo ver a los demás porque se ha caído el techo vale corre corre porque he puesto una y no 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 pero que está pasando oye he traspasado como una placa o algo y otra vez y otra vez no entiendo ayuda quítese quítese ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? no ayuda porque se me está dejando sola ¿por dónde estoy? what vale no tengo ni idea de por qué he salido volando no entiendo acabo de ver algo ahí no sé no otra vez mira alguien se ha quedado pillado ahí eh ahora corre 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 acabo de aparte de que haya muerto por una espada acabo de escuchar como una espada o sea alguien aquí viene a a no me quedo porque la placa se está moviendo sola no tío no tío o sea se rompe el momento no sé quién es el que tira tantas bombas no es ha ido el tubo no sé la chica esa y solo quedamos dos pero después se unirá de nuevo y otra vez ha quedado esa parte ahí no entiendo no tío no tío pero ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué se me ha enganchado una silla? ahora ¿por qué ahora? no encima me va súper lagueado cuando caigo tío me va súper mal tío venga ahora parece ya que me va a dar algo mira tiene una bomba una bomba lo que sea eso se va a matar se ha puesto una bomba encima del mismo madre mía que sí que sí ha petado dice si está me he quedado bugueado madre mía y se ha matado se ha matado creo nos ha desaparecido el sitio donde estaba vale yo voy a subir vale no 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 por poco no se le cae esto encima ok ya me puedo aprovechar y me voy a tomar hasta aquí madre mía por quedarme tan callado lo ha pasado aún más mal venga toma no 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 me dejas saltar no me dejas saltar ¿qué? no ¿cómo he salido con vida? ¿cómo he salido con vida? y quedamos poquísimos solo quedo yo toma lo quedo yo solo que acaba de pasar aquí que acaba de pasar aquí se ha unido a un desnudo ah no no ahora no es desnudo no sé que acaba de pasar pero yo voy a tirar vamos aquí a lo loco y lo único que está aguantando es lol 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 tío ¿qué ha pasado? ¿qué es esto? no me tires no me mates no me mates mala persona mala persona lol lol muérete lol que dejó una bomba ahí tío una bomba pero como negra ¿no? no entiendo ¿qué era eso? mira ahora por matarme voy a poner una bomba aquí quiero que se va a desbombar tú no corre no corre corre no no tío lol lol ha muerto ha muerto madre mía lol ¿qué ha pasado? lol tío y me aparece en la cara tío se ha matado se ha matado solo bueno voy a intentar engancharme mientras no me mate porque ya se me va a quitar el escudo este que tampoco no me hace nada porque se me quita y me he enganchado a algo invisible que estoy subiendo y no entiendo por qué estoy subiendo tanto pero me voy a soltar por si acaso vale voy a poner una otra cosa que bajo muy rápido voy a intentar petar aparte aparte del techo voy a intentar petar una ala una ala porque me gusta y ya me viene a matar ya me viene a matar porque escucho una bomba y me ha visto hola ha petado la ala ha petado la ala y yo te dejo la bomba aquí te regalo ha puesto otra madre mía no vamos a quedar aquí finos finos madre mía madre mía madre mía voy a intentar poner yo otra aquí hola hola la golpea la bomba la golpea la bomba madre mía madre mía no 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 tío casi me quedé en una placa y por qué siempre cuando muere se tiene que encher en una silla no entiendo nada bueno pues nada ha sido durado poco este no este ha durado poco no 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 que digo que ha durado poco no tío no me mate por favor no me mate no me mate majete no me mate es imposible tío es imposible este es más rata me voy a poner el inventario esta esta el arpón este para engancharme a mi y bien me enganché voy a intentar liarla un poquito más si es que no me aparece porque esto también es otra cosa que no aparezca así que voy a poner una aquí y noto como si se estuviese rotando más o algo así creo que va a apetar ya creo que va a apetar ya por qué digo creo por qué digo creo no entiendo no entiendo ayuda no tío no tío se está moviendo se está moviendo mucho se está moviendo no tío pero le dejó una bomba y no sé qué habrá pasado madre mía no tío se le queda la parte de arriba mirad tío es como si hubiese probado algo invisible o algo lo veis no entiendo ahora mira por lo menos no me ha matado ¿no? oye me hubiera hecho gracia que me hubiera chocado con todo el avión como disparado con una bala y bueno vale regenerando ¿por qué sigo vivo y estoy cayendo? ¿hello? 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 ¿por qué me voy a atalar ahora? ¿eh? ¿por qué? ¿por qué cada vez me tarda más en morir? o sea no entiendo aparte hay que bailar cada vez cada vez es peor y se está enganchando toda la silla no la cabrera porque no la mano tío no 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 tío me ha venido una silla volando y se ha enganchado ahí al muñeco pero tío ¿qué es esto? o sea cada vez pasan cosas que no tienen ni sentido tío tío no y ahora me tengo que esperar 5 horas a que mora el personaje cayendo es que encima me tarda en ponerse la cosa esta para iniciar ¿sabéis? pero ah tío esto es una basura ¿eh? o sea no entiendo y ahora me noto como más bajo no entiendo tío ¿qué es esto tío? ¡no! ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado tío? salió volando sin motivos por favor llega a la punta salgo volando sin motivos o sea si escucho una bomba pero ¿cómo sabía que estaba ahí arriba? si no tenía nada para verme o sea estaba el techo bien no sé o sea ¿what? no entiendo no tío ¿what? y ahora otra vez ¿qué me decís? ¿y cómo me ha podido matar si yo no estaba ahí? a ver ¿qué? no entiendo o sea no entiendo tío y ahora dejó una bomba ahí la hemos cagado la hemos cagado todos la hemos cagado la hemos cagado todos 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 la hemos cagado ¿por qué dejó una bomba ahí? me he puesto en el riesgo y encima se cae Matío pero esa bomba que ha puesto ahí creo que ha roto el suelo el suelo de esa parte claro por eso me ha asustado Super Milton 1, 2, 3, 4 ¿por qué 1, 2, 3, 4 y no 4, 3, 2, 1? no sé pero no sé voy a intentar dejar una bomba pero no caerme porque ya la tenemos liada me hace bien que ya ha rebotado lul lo estará un lul o sea lo estará lo habrá pasado muy mal el que esté ahí dentro porque creo que era el el fifibú el que estaba ahí dentro y lo habrá pasado muy mal se va a pegar un pingo que no veas y por qué me he caído ah vale está ahora que me ama así que bueno a ver si se me si se me muere ya porque o sea es que no me aparece ya ni el oscuro ahora vale tío o sea encima dejo una bomba justamente cuando me golpeo la porra hola 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 tranquilo 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 no te caigas madre mía madre mía madre mía y tampoco no lo veo caer y me acabo de golpear y me ha echado para atrás madre mía es como como te mueres ¿no? o algo o sea él ha muerto ahora mismo ha muerto ¿lo oís? oye es como por caída ¿no? o no sé ya se está volviendo loco si yo también voy a ir mientras no me mates mientras no me voy a colgar y se mata ok what what ¿qué? 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 oye que viste cuando ha muerto había aparecido una espada volando otra cosa volando y otra cosa volando no entiendo tío ¿qué está pasando aquí? ¿qué tipo de servidores? bueno tampoco me mata porque escucha la espada es que no sé es que no sé qué tipo de servidores es este tío no me digas que hack era este tío ¿no? es una cosa mía porque yo tampoco no pido que hackees en un mapa que es muy difícil que no se conoce pero bueno no sé es muy raro o sea ha empezado a aparecer cosas ahí y me he asustado porque nunca he visto algo así o sea bueno me voy a dejar una bomba ahí por si acaso enganchate enganchate cuando puedas vale no sé por qué estoy volando sin engancharme al arpón antes pero bueno no es esto es un arpón y se han ido todo el mundo y estoy solo estoy solo me voy a intentar ir a otro servidor si no lo dejamos a mí ok me voy a ir a otro servidor a ver si hay más vale o sea me he ido a otro servidor que solo habían dos me he ido al otro y me pone error al unirse el estado de este juego ha cambiado y ya no tienes acceso intentalo de nuevo más tarde código error del error 5, 2, 3 que o sea esto también me pasó a ir jugando otro mapa de un nobi que bueno me fui me volví a unir después un poquito más tarde y me puso esto de nuevo y no sé no sé por qué pasa esto no sé me está pasando mucho a ver me voy a volver a unir al que me está poniendo ahora o sea el que me ha puesto el código error que era este primero y no sé o sea no sé por qué pasa esto a ver si me deja no tío que caca si está o sea y me voy a unir al otro unirse 3 de un máximo de 20 jugadores a este no puede fallar porque es el que me unió antes ¿no? tío oh que pasa tío que leches pasa aquí what the fuck que es esto tío la p... no entiendo o sea no me deja ir a nada voy a intentar quitar el Roblox y volverlo a poner a ver si me deja porque ya me estoy traumando o sea ya estoy he vuelto a poner el Roblox y estoy aquí y voy a poner lo que viene siendo los servidores que es donde estaba antes y voy a ver si se quiere ya porque no sé o sea no sé lo que ha pasado porque a ver o sea a ver la tía estoy nervioso ayer me lo hizo o sea al principio me llamó bien y después cuando lo quité y lo puse a volver a poner me puse eso y ahora veamos que los servidores se han cambiado y hay un servidor con tres personas y esto si que me voy a unir a ver si es que no sé a ver si ahora me va bien si quito el Roblox y lo vuelvo a poner que no corto lo que quería vale a ver si me carga mejor pues ahora me pasa pero ya apareció en el rojo ya no te saltaba o sea what the fuck no entiendo tío o sea o sea encima el Sonic ese no lo veo tío donde ha salido el Sonic ese eso está más bubeado que yo el Sonic ese acabéis de ver que ahí arriba no está y aquí abajo tampoco Sonic no entiendo tío vale si vemos que no tiene wipeouts es que es que está mal el juego vale no tiene wipeouts donde está el Sonic si aquí no lo veo aquí no veo al Sonic alicales y además el arpón no puede llegar ahí lo probé otro día y no llegaba aquí está tío pero por qué y ha traspasado tío qué es esto tío quiero que le ha traspasado porque hay un sillón aquí abajo te vas a caer Sonic Sonic te vas a caer y vas a morir no se suelta tío pues bueno yo creo que me voy a dejar el vídeo aquí porque me está ya o sea un juguero da miedo ya me está dando miedo o sea bueno bueno dale like suscríbete para más y nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós espero que cuando haga otro vídeo y me tenga que salir para poner otro servidor o yo que sé no me vuelva a pasar esto